Fuimos a Venezuela, cuando fuimos a Venezuela, antes de ir a Venezuela, no crean que me dicen, vamos a Venezuela, Roger, ven para que vengas a Venezuela, y yo, ay sí, ya voy para Venezuela, Roger, ven para Argentina, para todo, sí, yo voy para Argentina, así, no, cálmate, cálmate, yo analizo que realmente esa puerta esté abierta, yo no me voy a ir por mis emociones, por otra cosa diferente, no, porque podía ser insensato, y luego puede ser, ay, 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 muchos de nosotros hemos cometido ese tremendo error, yo y también usted, y estamos hoy pagando la consecuencia de ese error, que cometimos, que cometimos, muchos, 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 una de las cosas que también le digo a la gente, sí, no se metan en deudas, no se metan en deudas, Dios provee, no forces tú las puertas de pagar con deudas, no, deudas no, no, Dios, Él dice, no se afanen, mira los pajarillos, ellos comen, también, ahora, ¿a quién quieren más, los pajarillos o a ustedes? a ustedes, entonces, tranquilos, no se metan en nada, sigan tranquilos, 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 no forcemos, eso se llama ser prudente, prudente, esperar que el Señor, tranquilo, tranquilo, nada, deudas, nada, y eso Dios lo aplaude, cuando hacemos, cuando yo veo que ya sabe la puerta, ahora sí, voy, de ahí afuera, no voy, me quedo en la casa, no es el tiempo, no es el tiempo de Dios, Dios no está de afán, no, Él tiene todo, todo bien controlado, ordenado, sus tiempos.